Hola que tal todos como habréis podido averiguar en foros en internet etcétera la versión 7.1 del software ya ha llegado yo la he descargado ya tengo instalada lo veis ahí versión 7.1 y vamos a echar un vistazo a las release notes para ver cuáles son las novedades os lo traduzco y lo resumo rápidamente tenemos ahora spotify que sustituye al difunto audio tenemos unas nuevas funcionalidades en el sistema home link en la forma de cerrarse el coche en el control de brillo de la pantalla del display central y bueno del central y de aquí del indicador de velocidad una función nueva en el mapa para indicar la disponibilidad de superchargers para planificar rutas y una serie de mejorías que ha llamado mejorías adicionales entonces vayamos viendo parte por parte primero pues spotify no he tenido tiempo en los últimos días de trastear demasiado y de ver cuáles son los cambios pero bueno básicamente lo la gran novedad es que ahora tenemos spotify premium instalado en el coche bueno pues veamos cómo funciona spotify en la práctica voy a evitar poner canciones en marcha porque en cuanto youtube detecta que hay música ya empieza con problemas de copyright me bloquea el vídeo o me quieren insertar publicidad en fin así que básicamente ahora entre los diferentes servicios para escuchar música que tenemos debajo justo de la radio fm donde antes estaba audio ahora aparece spotify y bueno pues como decía no no lo he tocado mucho así que lo podéis cubrir un poco a mismo tiempo que vosotros tenemos algunas listas ya preparadas listas lista de novedades por lista por géneros y estado de ánimo mood ambiente en fin se puede escuchar todo tipo de música aquí claro cuando yo he salvado emisoras listas etcétera álbumes aparecería aquí pero no tengo nada porque como os decía todavía todavía no tenía ocasión de buscar ni de utilizarlo no ha hecho la búsqueda todavía ni siquiera ha hecho la búsqueda con comandos de voz vamos a hacer la prueba play icon no lo he dicho bien o ya no lo tiene play icon que curioso listen to icon vale será que o no lo decía bien o no me entendía o el comando ha cambiado el listen to pero bueno si funciona un poco como antes y si quiero poner el artista en concreto me saldrá vale bueno novedades en spotify puedes seguir al artista etcétera canciones principales álbumes artistas relacionados veo que funciona muy bien lo que más me gusta de spotify es que tú puedes construir tu propia biblioteca o tu propia lista cosa que ardio no te dejaba hacer así que tiene bastante buena pinta yo estoy escuchando algunas canciones suena bien la calidad de streaming es buena así que esto desde luego es un punto a favor muy importante de la versión 7.1 en cuanto al homelink que como sabréis y si no os lo recuerdo es el sistema según el cual puedes abrir el garaje de tu casa habiendo previamente por supuesto sincronizado acabado sincronizado la frecuencia yo lo tengo aquí vale luego lo vemos con más detalle bueno lo sigo lo vemos ahora básicamente lo que hace es que lo abre abre la puerta y cierra la puerta solo y esto es una función que como veis ahí hay que configurar en el coche yo no la he configurado principalmente porque no me gusta que lo abra o la cierre sola aunque lo de cerrarla sola puede ser más útil no me gusta lo de que lo abra sola entonces yo lo dejo lo dejo tal cual sin activar y le doy al mando cuando lo necesito claro esto viene bien para la otra funcionalidad que luego os explico de aparcar el coche solo en el garaje más mejorías del 7.1 y esto es un pequeño detalle que a veces parece que no tiene ninguna importancia pero la verdad es que como ahora lo han mejorado se agradece mucho antes cuando te acercabas al coche con la llave de bolsillo detectaba la presencia de la llave y automáticamente deslizaban todos los tiradores de las puertas hacia afuera ahora han añadido una función con la cual puedes como indica aquí este dibujo seleccionar la opción driver de forma que solo la puerta del conductor se abre y si quieres que se abran todas pues entonces ya tienes que darle doble toque al botón del mando y a mí esto me ha gustado lo tengo configurado así ahora es bastante útil la verdad que no había caído pero por qué abrir todas las puertas cuando la mayoría de las veces uno va solo al coche mira vamos a hacer una pequeña prueba y así os enseño el cambio con el el sistema de apertura de las puertas como os comentaba ya lo he configurado para que solo se abra el tirador del conductor así que vamos a ver yo me acerco veis solo se abre este yo lo veo muy práctico ahora además también tenía un problema el coche y esto para mí sí que era un problema y era que cada vez que lo ponía en park es decir que le daba aquí al botón por tanto para adentro y lo ponía en park en el selector de marchas se abrían todos los tiradores del coche pero por qué si yo sé que voy a estar parado por ejemplo durante dos minutos en un sitio no quiero tener pisado el pedal de freno le pongo park pero yo no quiero que se abra entonces ahora eso ha dejado de hacerlo solo si una vez que te has parado y le has dado a park le vuelves a dar otro toque más aquí entonces ya se extienden los tiradores lo haces mediante esa función o lo puedes hacer dándole aquí de hecho mira estoy en park voy a darle lo enseño con el retrovisor lo debéis ver ¿Veis? se han abierto todas si ahora cierro aquí se vuelven a meter para adentro y de la misma forma si le volviera a dar ahí se abriría otra vez las cuatro pero si no hago nada al darle al park y al abrir mi puerta se abriría solo mi tirador y ya está ¿Veis? se ha abierto solo el mío otro cambio que han hecho es que ahora el que los tiradores no no eso ya lo hacía antes el que el coche se cierre que la cerradura que digamos echemos el candado se activa automáticamente al arrancar al iniciar la marcha eso ya viene por defecto y luego también aquí dicen había antes un pequeño problema y era que si tu coche estaba cargando y te acercabas al abrirse el coche se interrumpía la carga luego reiniciaba sola pero era un pequeño bug de software y no lo han arreglado bien, más cambios el ajuste automático del brillo de la pantalla esto a mí me gusta mucho viene muy bien yo circulo en una zona en Noruega donde hay muchos túneles y cuando no hay un día oscuro o cuando no es de noche normalmente la llevo al 100% como indica aquí el esquema de Tesla y claro, cuando entras en un túnel brilla demasiado y molesta y entonces yo tenía que andar dando aquí con esta ruedecita ¿veis? ¿ok? bajando el brillo de la pantalla manualmente y eso cuando lo tienes que hacer 7 veces cada vez que entras en un túnel y sales es bastante fatigoso es una plasta ahora lo haces solo entonces he grabado un pequeño vídeo y os lo inserto ahora para que veáis como funciona bueno, pues voy a entrar en un túnel y así podemos ver cómo funciona el sistema de ajuste automático del brillo de la pantalla he colocado el teléfono en un sitio donde no podéis ver la carretera pero bueno, es la única manera de conseguir enfocar la pantalla acabo de entrar en el túnel bueno, pues la primera en la frente ah, no, vaya por criticar, ya me callo veis que baja, ¿no? ya da acabo de salir del túnel y por lo que veo es bastante más sensible a la salida del túnel o al... en fin, a volver a recibir mucha más luz cuando vienes de oscuro al contrario, tarda un poco para mi gusto ya estaba empezando a ponerlo a parir el sistema cuando ya empezó a bajar la intensidad pero bueno, está bien es muy práctico sobre todo cuando circulas con muchas zonas de sol y sombra o muchos túneles a mí me gusta y continuando en las novedades pues ahora tienes un icono nuevo en el mapa cuando hay un superchatter que no esté disponible porque está en mantenimiento o lo que sea sale este icono para que sepas que no tienes que ir ahí con la intención de cargar luego, para los que hayáis leído mi blog en algún momento habréis visto que durante el verano me quejé bastante del funcionamiento del Trip Planner porque te desviaba hace supercharges que están completamente fuera de la ruta sin motivo aparente y en el vídeo del viaje entre Bruselas y Noruega también me quejaba de que planificaba múltiples paradas que para mí eran innecesarias con esto han mejorado ambas cosas ya no te planifica una parada si va a ser menos de 5 minutos y ya no te dirige hacia un superchare que se desvíe demasiado de tu ruta y luego, bueno, pues dicen que tiene una serie de mejoras adicionales como que ahora y esto parece una tontería pero es verdad que antes cuando ponías la marcha atrás es decir, yo lo daba aquí así al selector en cuanto salía esta pantalla si tenías la música puesta normalmente al pulsar en este botón la pones en pausa bueno, pues con esta pantalla no, dejaban de hacerlo no sé por qué otro error del sistema pues esto lo han corregido ya no lo hace ahora ya puedes pausarla y luego pues dicen que la lógica del sistema automático de limpia para abril se ha mejorado pues vale de acuerdo gracias Tesla yo no he notado nada bueno y por último os lo mencioné al principio así de pasada pero seguro que echáis esto de menos ¿verdad? ha salido en todas las noticias y la web ha sido inundada de vídeos de Teslas Model S aparcando solos dentro del garaje pero claro eso es para quien tiene el Autopilot y como sabréis los que seáis más asiduos y más fieles seguidores de mi canal mi coche es de mayo de 2014 y los sensores de Autopilot se empezaron a montar en los modelos de noviembre de 2014 en adelante por lo tanto cuando yo compré el coche ni existía la opción de Autopilot ni la puedo instalar ya demasiado tarde hoy en día para quien compre el coche es una opción por la que hay que pagar pero los sensores vienen en todo eso sí así que nada al no tener Autopilot yo ni os puedo enseñar cómo aparcar el coche solo dentro del garaje ni abre y cierra la puerta y se mete dentro ni sale nada no os puedo enseñar nada de todo eso y de todos modos tengo amigos que tienen Teslas Model S y tienen Autopilot pero tampoco pueden porque eso es una función que de momento suele estar disponible en Estados Unidos en Europa y en el resto de regiones del mundo al parecer está pendiente de aprobación por parte de los diferentes reguladores porque bueno parece ser que solo en Estados Unidos se permite que un coche se desplace solo sin un conductor al volante en Europa no así que no hay función Summon para los Teslas en Europa lo que sí que hay es la función de que ahora también aparca en paralelo no solo en línea pero bueno cuando más adelante cuando tenga ocasión con algún amigo haremos la prueba y grabaremos un vídeo y lo subiré al canal vale pues nada esto es todo por hoy aquí queda un pequeño resumen de los cambios del software 7.1 para mi coche y espero que os guste como siempre y que sigáis viendo los vídeos cualquier duda o pregunta ya sabéis donde me tenéis un saludo hasta luego